Oigan culto, aleluya, a buscar tu presencia, Dios, pon ese deseo ardiente, aleluya, si tú lo hiciste en el tiempo de antes, aleluya, tú también lo puedes hacer hoy, porque tú no cambias, tú eres el mismo Dios, aleluya, el Dios poderoso que se manifiesta en cada uno de nosotros, aleluya, bendice Dios, aleluya, la juventud, aleluya, de Paseig, aleluya, vamos a seguir orando, aleluya. Para que Dios, para que nuestra fe permanezca, gloria sea el nombre de Jesús, porque vienen tiempos difíciles en que nuestra fe será tambaleada, gloria sea el nombre de Jesús, lo que estamos viendo, ya está pasando en otros lugares, en otros países, nosotros tenemos la bendición de todavía poder alabar a Dios libremente y glorificarlo, Pero vamos a orar para que cuando esos momentos lleguen, bendito sea el nombre de Jesús, porque es muy fácil decir hoy, sin estar pasando por ninguna necesidad, de que nuestra fe no será quebrantada, en realidad nos daremos cuenta cuando estemos pasando por ese momento, gloria sea el nombre de Jesús. Y vamos a orarle a Dios para que cuando eso ocurra, nuestra fe esté firme en Él, aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Señor, te pedimos en esta hora, aleluya, que tú aumentes nuestra fe, gloria sea el nombre de Jesús, prepáranos Señor para lo que vendrá, aleluya. Aleluya, oh gloria sea el nombre de Jesús, yo sé que si los días nos fuesen acortados, aleluya, ni siquiera los escogidos fuesen salvos, Dios, aleluya. Pero en la parte que nos toca, por lo que nos toca pasar, ayúdanos Dios, afirma nuestro pie sobre la roca, aleluya. Que cuando vengan los vientos, la lluvia, la tempestad, aleluya, aunque nos doblemos, aleluya, pero que no caigamos, aleluya. Oh Jehová y solo en ti, no es por lo que hagamos, no es por lo que podamos hacer, no es por nuestro esfuerzo, eres tú la fortaleza, nuestra resistencia, aleluya. Y a ti te necesitamos, te clamamos, te pedimos Dios que nos ayude, aleluya, a estar firmes, pase lo que pase Dios, sin importar, aleluya, la situación y el momento, aleluya. La tempestad, no importa Dios, queremos que tú nos des la confianza en ti, de estar firmes y permanecer en tu presencia, porque fuera de tu presencia no hay nada Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, gracias Señor por escogernos, aleluya. Tú nos llamaste y no nosotros, nosotros mismos, ahora ayúdanos Señor a permanecer, aleluya. En la roca firme que eres tú, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Y para finalizar, vamos a tener, vamos a hacer una oración de fe, gloria a Dios. Olvídese del que no está aquí, los que estamos aquí son los que Dios quería que tengan aquí en este momento, por así decirlo. Dios quiere que esto esté lleno, pero pudimos llegar nosotros. Este lado va a orar por todas las necesidades que pueda tener este lado. Y este lado va a ser lo mismo, va a orar por este lado, por sanidad, por lo que Dios, lo que el Espíritu Santo le traiga a su mente. Y Dios puede hacer maravillas. Bendito sea el nombre de Jesús cuando oramos uno por los otros, aleluya. Padre amado, aleluya, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras vidas, aleluya. Tú conoces, aleluya, nuestras necesidades, aleluya. Tú conoces todo lo que necesitamos, tú conoces, aleluya, nuestra debilidad de Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Pasa tu mano sanadora sobre cada enfermo, mi Dios. Dios, pasa, aleluya, tu mano milagrosa, mi Dios, con poder, pasa por aquí. Porque cuando tú pasas, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, gloria. Sea el nombre de Jesús, provee, Padre amado, lo que necesiten, Dios, aleluya. Todo aquello que necesitamos, Dios, proveerlo. Ten misericordia de nosotros, Jehová. Oh, clamamos por tu misericordia, aleluya, por tu amor infinito, conforme, aleluya, a tu bondad, a todo lo que tú tienes, Dios. De acuerdo a lo que tú tienes, proveerlo, Dios. Y yo sé, aleluya, que tú tienes en abundancia. Gloria sea el nombre de Jesús. Bendice a cada miembro que está en este lugar, Jehová, en el nombre de Cristo. Glorifícate, tú sabes, aleluya, Espíritu Santo, de que tenemos necesidad. Glorifícate en esta hora, Jehová, que puedan ver, aleluya, testimonio de que tú hiciste algo, Dios, en nuestra vida. De que tú transformaste nuestros corazones, aleluya. De que tú cambiaste aquello, aleluya. Lamento en tristeza, aleluya. La tristeza en gozo. Gloria sea el nombre de Jesús. Oh, bendito sea el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Ven, aleluya, desciende sobre nosotros, aleluya. Y cámbianos, aleluya. Transformanos, aleluya. Renuévanos, aleluya. Gloria a Dios. Pon un cántico nuevo en nuestras bocas, Dios, aleluya. Oh, gloria, 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 Dios, aleluya. Purifica los aires, Dios, aleluya. Que solo tu espíritu sea, aleluya, el que se pueda manifestar en nuestras vidas, mi Dios, aleluya. Oh, glorifícate con poder y gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a continuar con nuestra hermana Sarai. Gloria a ese nombre de Jesús. Gloria a Dios. Te pueden poner de pie, hermanos. Vamos a orar para comenzar el culto. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. We worship you, Jesus. Aleluya. Gloria a Dios. Padre Santo, Padre Bueno, te adoramos y te bendecimos. We worship you, Jesus, and we give you thanks for this moment in your presence, Lord. We come humbly before you, Lord God, asking you to move, to open every heart, open every mind, to be ready for what you have in store for us. Let us, Father God, give you praise. Hallelujah. Let us come before you, ready to worship you, despite our day, despite our week. Give you the glory and the honor that you deserve, Lord. I ask you to use every person who's going to participate. I ask you to move in this place, Lord God, the way you want to. In the name of Jesus. Amen. Los jóvenes, dirigido por el Ministerio de los Jóvenes en esta noche. Gloria a Jesús. Y el tema de esta noche es Secure in our Identity. So, seguros en nuestra identidad. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto están seguros de su identidad? Gloria a Dios. Aleluya. Pueden tomar asiento brevemente. Gloria a Jesús. Muchos de nosotros nos identificamos como quizás dominicano. Algunos se identifican como solteros. Otros se identifican como ecuatorianos. Cuando de a mí. Gloria a Jesús. Otros se identifican como casados. Gloria a Dios. Hay muchas identidades que nosotros cada uno podemos tener. Pero hay una identidad que la mayoría de los que estamos aquí. Gloria a Jesús. Tenemos que le servimos al Cristo vivo. Gloria a Jesús. Y hay algo que identifica a los que le sirven a ese Cristo vivo. Es que nosotros no podemos esconder nuestra alabanza. Y vamos a identificarnos. Gloria a Jesús. Con Pablo y con Silas. Cuando estaban en esa cárcel. Y yo quiero que usted me acompañe. Gloria a Jesús. Y vamos a. Gloria a Jesús. A ponerle esa atmósfera de alabanza. Gloria a Jesús y adoración. Gloria a Dios. Que identificaron a Pablo y a Silas. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Muchas veces. Este puede ser el último día. Que quizás alguien venga. A este lugar. Gloria a Jesús. Pero queremos. Que toda la persona que entre por esa puerta. Gloria a Jesús. Pueda salir identificado con Cristo. Su acompáñenme. Gloria a Jesús. A tener un minuto de alabanza. Bendito sea el nombre de Dios. A su creador. Aleluya. Nuestro Señor. Aleluya. Te alabamos. Señor Jesús. Te bendecimos. Te glorificamos. Aleluya. Unidos. Señor Jesús. Como un solo cuerpo. Y te damos las gracias. Aleluya. Por estar aquí. Gracias. Señor Jesús. Por ese día. Aleluya. Que tú no permitiste. Llegar a tu casa de adoración. Oh. Te adoramos. Señor Jesús. Aleluya. Porque servimos a un Cristo vivo. Gloria a Jesús. Porque no es casualidad. Sino propósito. Que estemos aquí. El día de hoy. Señor Jesús. Aleluya. Oh. Nuestra identidad está en ti. Señor Jesús. Y aunque el enemigo quiera. Aleluya. Quitárnosla. Oh. Gloria a Jesús. No podás. Aleluya. Apagar nuestra alabanza. Nuestra adoración a ti. Gloria a Jesús. Nos unimos a los ángeles. Aleluya. Oh. Que dicen. Santo. 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 Jehová de los ejércitos. Oh. Toda la tierra está llena de tu gloria. Santo. Santo. Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Aleluya. Si respiramos. Señor Jesús. Es gracias a ti. Aleluya. Oh. Gloria a Jesús. Y nos identificamos con tu preciosa sangre. Oh. Con esa sangre derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Aleluya. Oh. Jehová Dios de los ejércitos. Oh. Todo nuestro ser. Aleluya. Tiene tu identidad. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a tener nuestro hermano Oscar y Robinson. Ellos van a estar leyendo la palabra en Efesios capítulo 2. Su versículo 10. Gloria a Jesús. El libro de Efesios capítulo 2. Su versículo 10. Nuestros hermanos Oscar y Robinson. Gloria a Jesús. Hermano que Dios le bendiga. Y que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a estar leyendo en Efesios 2.10. Primero la voy a estar leyendo en español. Y luego el hermano Robinson la voy a estar leyendo en inglés. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a dar tres gracias a Dios por su santa palabra. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gloria a Jesús, que el Señor bendiga a nuestros hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Yo quiero resaltar en primera de Pedro, el capítulo 2, su versículo 9 que dice. Masosotos soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la siniebla a su luz admirable. Aleluya. Cada uno de nosotros somos ese linaje escogido. Gloria a Jesús. Nuestra identidad está en quién? ¿En quién está nuestra identidad? Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a tener nuestra hermana Bianca. Ella va a estar teniendo una adoración. Bendito sea el nombre de Dios. Y piensa en esa identidad en Cristo Jesús. Si entró a este lugar sin esa identidad. Gloria a Jesús. Queremos que esta noche salga. Gloria a Jesús. Saliendo identificado como hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre de Dios. 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 al Dios que me amó Espíritu, Espíritu desciende como fuego como en Pentecostés algo y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu desciende como fuego como en Pentecostés y lléname de nuevo yo navegaré en el océano de tu Espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor Espíritu, Espíritu Espíritu y lléname con tu presencia lléname con tu amor lléname con tu presencia con tu presencia lléname 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 mi alma lléname 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 mi vida lléname mi vida lléname lléname con tu presencia con tu presencia lléname Aleluya Aleluya lléname 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 hermanos que Dios le bendiga Gloria a Jesús Aleluya que el Señor llene nuestra vida nuestra alma Gloria a Jesús y muchas veces necesitamos primero vaciarlo Gloria a Jesús quizás de las redes sociales quizás de los problemas que agobian nuestra mente para que el Señor Jesús pueda llenar nuestra alma y nuestro ser Gloria a Jesús si nosotros le pedimos en oración que el Señor Jesús ocupe ese lugar Él lo ocupa bendito sea el nombre de Dios Él siempre está disponible Aleluya quizás aparentemente para esta generación estar lleno de las redes sociales es lo mejor pero no hay nada mejor Gloria a Jesús que estar lleno de la presencia de nuestro Dios Gloria a Jesús eso es lo que nos ayuda a continuar Gloria a Jesús y lo que nos va a ayudar Gloria a Jesús en el día final bendito sea el nombre de Dios vamos a tener nuestra hermana Erika con una participación en esta noche Gloria a Jesús y lo que nos va a ayudar Que hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Quiero me lleves más adentro Toma mi mano, no la sueltes nunca más Llévame a un lugar Donde solos tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me desea Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi tormenta Como un padre Como un padre me desea Como un padre me desea Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tormenta Te llevaste en mi tormenta Te llevaste en mi tristeza Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi tormenta Me hizo un lugar en su mesa Como un padre Tú me viste en mi tormenta Te llevaste en mi tormenta Me libraste de la prueba Tú me libraste de la prueba Y tengo esa entrada en ti Y tengo esa entrada en ti, Dios Yo tengo esa entrada en ti Yo tengo esa entrada en ti Y en cuanto a mí Yo clamaré Que Dios me salvará Oh, Él me ayudará Dios me salvará Y tarde y mañana Lo buscaré Y estaré Presente para Él Porque Él permanece fiel Yo clamaré Lo buscaré Lo buscaré Yo clamaré Lo buscaré Yo clamaré Yo clamaré Lo buscaré Si en cuanto a mí Clamaré a Dios Jehová me salvará Aleluya Aleluya Él me librará De todo temor De todo temor Nada podrá Dejarnos más De la presencia de Dios Clamaré 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 Clamolé Clamaré 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 ¡Muy bien! Es tu palabra, 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 llévame a un lugar, ah, donde solos tú y yo disfrutemos el momento, te amo mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Jesús, sin Cristo morimos, aleluya. Por eso necesitamos asegurar nuestra identidad en Él, gloria a Jesús. El otro día yo estaba sacando la cédula dominicana, bendito sea el nombre de Dios, y César también fue a sacarla. Y al final del proceso, César le dijo, recógemela por mí. Y yo digo, no, 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 tú tienes que poner tu huella para que la saquen. Cuando se está imprimiendo, te ponen la huella. Yo no podía coger la cédula de César, gloria a Jesús. Y pasa lo mismo, gloria a Jesús. Nosotros podemos venir, orar por una persona, pero esa persona tiene que venir y buscar su bendición. Gloria a Jesús. Así es que el que esté a la derecha o a la izquierda, gloria a Jesús, no se va a beneficiar por lo que usted hace. Usted mismo tiene que hacerlo, gloria a Jesús. Así es que en esta noche vamos a pedirle a nuestro grupo de adoración que pase, gloria a Jesús. Y piensa en eso, nadie puede sacar la cédula por usted. Así es que empiece a adorar, gloria a Jesús, que la adoración de Francesca, Francesca se va gozosa. Pero yo tengo que buscar la mía propia, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. 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 En el nombre del Señor te la vamos a aliviar Yo tenía cadena, ya no tengo cadena Cadena tenía yo, cadena tenía yo, pero Cristo la asombró Las cadenas que tú tienes, me la justo sacaná En el nombre del Señor te las vamos a aliviar En el nombre del Señor te las vamos a aliviar Yo tenía cadena, ya no tengo cadena Yo tenía cadena, ya no tengo cadena Cadena ya no tengo cadena Cadena ya no tengo cadena Cadena ya no tengo cadena Gracias a Dios por las ofrendas colectadas Uno, dos y tres Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios Aleluya, te adoramos Señor Gloria a Dios, Aleluya Con este mismo gozo seguimos, Gloria a Jesús Yo no sé de ustedes, pero esta ha sido una semana bien dura Pero Aleluya, tenemos que alabar a Dios en las buenas, en las manas Yo quiero a todo el mundo de pie Vamos a hacer un ejercicio Gloria a Jesús, yo quiero que griten Aleluya Aleluya Más alto, grita Aleluya Aleluya Grita Gloria a Dios Gloria a Dios Todo lo que respire Cuando pueden dar un brinquito Vamos a hacer un ejercicio Muevanse un poco Tienes que ser libre Que está en la casa del Señor Gloria a Jesús Pueden repetir conmigo Gloria a Dios Que toda la Que toda la Creación Creación Alabe a Dios Alabe a Dios Alabe a Dios Alabe a Dios Que toda la Que toda la Creación Alabe a Dios Alabe a Dios Una vez más Que toda la Que toda la Creación Creación Alabe a Dios Alabe a Dios Alabe a Dios Que toda la Que toda la Creación Creación Alabe a Dios Alabe a Dios Alabe a Dios Te alabo en el mar Te alabo en el monte Te alabo en el mixed Te alabo en la noche Te alabo en el medio Estando rodeado, porque cuando alamos estás a mi lado, canté caliento, mi alma canta y alaba a Dios mi corazón. Alaba a Dios mi corazón, alabo al sentirlo, aun cuando no, alabo y sé que estás en control, es más que un sonido, es adoración. Cuando alaba, me escucha el ajérico, mientras que caliento, mi alma canta y alaba a Dios mi corazón. Mi alma canta y alaba a Dios mi corazón. Alaba a Dios mi corazón. Aleluya, gloria a Dios, cuando pueden levantar sus manos y ofrecerle al Señor una adoración, gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Jesús. Alaba al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció. Alaba al que es bueno, alabo al que es fiel, me alabo porque no hay otro como Él. Alaba al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció. Alaba al que es bueno, alabo al que es fiel, me alabo porque no hay otro como Él. Alaba al que es fiel, me alabo porque no hay otro como Él. Alaba al que es fiel, me alabo porque no hay otro como Él. Aleluya. 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 Cuando se está listo, destino una vez. Gloria a Jesús. Que toda la creación, alabia a Dios, alabia a Dios. Que toda la creación, alabia a Dios, alabia a Dios, alabia a Dios. Santo Dios, aleluya. 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 Que todo el tiempo que es fiel, has nitido. ¡Gracias por ver el video! 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 Y vos, Dios, no fallas, que Él no fallas, que Él no fallas. Aleluya, te adoramos Señor. Aleluya, te adoramos Señor. Father God, we come before you in this moment, Father God, thanking you for this moment, Father God. Thanking you for allowing us to come to your house, hallelujah, to worship and exalt your name, Father God. To learn more about you, Father God. And in this moment, we present the preacher of the night, Father God. That you may use the preacher, Father God. That it be you speaking through them, hallelujah. Prepare our hearts, Father God. Prepare our minds and our ears, Father God. To hear what you have for us, Father God. And let us apply it to our lives and our each and daily living, Father God. Use the preacher. In your name, Jesus, we pray. Amen. Hallelujah, hallelujah, y el predicador de nosotros. Gloria a Dios, vamos a darle un aplauso al grupo de adoración. Hallelujah. Gloria sea al Señor. Pueden tomar asiento, los que no se han sentado. You may be seated. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor por esta oportunidad. We thank the Lord for this opportunity. Y antes de comenzar con el mensaje. And before we start the message. Quiero tomar un momento para darle gracia a la iglesia. I want to take this moment to thank the church. Por lo que han estado orando, por mí, por mi familia. For all those who have been praying for me and my family. Por la gracia de Dios, hemos crecido. By the grace of God, we have grown. La carga es un poco más. The weight is heavier. Lo que tienen de tres para allá, yo no sé cómo ustedes lo han hecho. Show us who have three kids and up. I don't know how you guys have done it. Pero por la misericordia de Dios, estamos aquí. But by the mercy of God, we are here. Amén, y le damos gracias a Dios por eso. And we thank God for that. Yo recuerdo cuando yo había comenzado en la universidad. I remember when I started college. Yo comencé en un programa de verano. I started in a summer program. Y tuve que durar seis semanas interno en la universidad. And it had to be in the college for ten weeks. Y a pesar de que la clase eran de lunes a viernes. Even though classes were Monday through Friday. La primera dos semanas. The first two weeks. No nos permitían irnos para la casa otra vez. We were not allowed to return home. So esa primera dos semanas. So those two first weeks. Estuvimos internos en la universidad. We were in the college. Y había algo que me hacía falta. And there was something that I was missing. Aún más que mi familia. Even more than my family. Aún más que mis amigos. Even more than my friends. Me hacía falta estar en la casa de Dios. I would miss being in the house of the Lord. Y esta noche que yo pude volver a la iglesia. And that night that I was able to return back to church. Yo recuerdo arrodillándome a orar. I remember. Arrodillándome a orar. When I kneeled down to pray. Presentándome delante del Señor. Presenting myself before the Lord. Dándole gracia por esa oportunidad que me volvió a dar. Giving him thanks for that opportunity he gave me again. Y en ese momento mientras yo oraba. And in that moment while I was praying. El hermano Omar estaba cantando la canción Gracias. Brother Omar was singing the song Thank You. Y era como que todo se alineó como perfectamente en ese momento. And it doesn't have everything lined up perfectly. Y ya ustedes saben la lágrima y lo mojo. You already know I was crying. Pero hermano que bueno es. But how good is it. Que aún estando cansado. Even though we are tired. Aún estando cargado. Even though we are heavy burdened. Aún cuando sentimos como que ya no podemos más. Even though when we feel we can't no more. Tenemos un Dios en los cielos. We have a God in heaven. Que no deja de trabajar por nosotros. That does not stop working on our hands. Que no deja de cuidar por nosotros. That does not stop interceding for us. Que no deja de suplir la fuerza que necesitamos. But it doesn't stop supplying the strength that we need. Y si Dios no va a dejar de bendecirme a mí. And if God still blesses me. Por más cansado que yo esté. Even though I'm very tired. Yo no voy a dejar de bendecir a Dios. I will not stop to bless God. Así que les reto en esta noche. So I challenge you tonight. A todos los que estén cansados. A todos los que estén cargados. A todos los que estén cargados. A la vez a Dios. 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 Give them everything that you brought tonight. Y veremos la gloria de Dios manifestándose aquí. And we will see the glory of God manifest tonight. Gloria sea al nombre de Jehová. Praise God. I'm going to be preaching in English today. Voy a predicar en inglés en esta noche. Sister Maciela is going to be translating. Yo voy a traducir en español. The people are going to be listening. Los hermanos van a estar escuchando. The people are going to be praising. Los hermanos van a estar adorando. And the glory of God is going to be descending here tonight. La gloria de Dios se derramará en este lugar. How many believe that? ¿Cuántos lo creen? You have to believe it. Tú tienes que creerlo. Because if it doesn't happen. Porque si no pasa. It's not because Shamir is a liar. No es porque el Señor es mentiroso. It's because you didn't believe it. Es porque tú no creíste. So let's believe that tonight. Así que creamos juntos en esta noche. I'm going to ask that you open your Bibles. Abran sus Biblias. To Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Glory be to God. Hallelujah. Ephesians chapter 2. We're going to be reading from verses 1 to 10. Ephesians 2, de su versículo 1 al 10. You can remain seated. Pueden mantenerse sentados. Since we're going to be reading a little bit. Porque vamos a leer un poquito. We're going to do one verse in English and then in Spanish. Un verso en inglés y uno en español. Ephesians chapter 2. Ephesians 2. Starting with verse 1. Verso 1. The word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. As for you, you were dead in your transgressions and sins. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. In which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air. The spirit who is now at work in those who are disobedient. En los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus. Y juntamente con él, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo Jesús. In order that in the coming ages, he might show the incomparable riches of his grace, expressed in his kindness to us in Christ Jesus. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves, it is the gift of God. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Not by works, so that no one can boast. No por obras, para que nadie se gloríe. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amen. Amén. The theme of tonight's service El tema de esta noche Is secure in our identity. Es seguros en nuestra identidad. Identity is something that's very important in today's world. La identidad es algo muy importante en estos tiempos. So important Tan importante That there are many measures that are taken to protect your identity. Que muchas medidas fueron tomadas para cuidar tu identidad. Have you ever tried to go online and buy something? Has sido en línea al tratar de comprar algo? You can't just pick something and buy it. No puedes solamente escoger algo y comprarlo. There's some information that you have to put in there. Hay alguna información que tienes que entrar. And after you put that information in there, Y cuando entras tu información The system needs to validate that you are who you say you are. El sistema tiene que validar que tú eres quien dices que eres. Sometimes it needs to do that in more than just one way. A veces tiene que hacer eso en más de una manera. Your identity is so important that it needs to be protected. Tu identidad es tan importante que necesita protección. There's nothing that you can apply for in this world without giving some form of identification. No hay nada para la cual tú tengas que aplicar que no tengas que dar algún tipo de identificación. Everyone out there needs to know who you are in order to be involved with you. Todos ahí afuera tienen que saber quién tú eres para poder involucrarte. And there is no greater security measure Y no hay una medida de seguridad más grande Than the blood of Jesus Christ. Than the sangre de Cristo Jesús. Once you have established your identity in Jesus Una vez que tú has establecido tu identidad en Cristo There is nothing that Satan can do to harm you No hay nada que el enemigo pueda hacer para herirte There is no way that the enemy can steal your identity No hay manera que el enemigo pueda robar tu identidad And there is no way that the world can confuse you with someone else Y no hay manera que el mundo te pueda confundir con otra cosa Once Jesus Christ has stamped you Cuando el Señor te ha sellado Once the blood of Christ has fallen over you Cuando la sangre de Cristo ha caído sobre ti You have a new identity Tienes una nueva identidad One that cannot be corrupted Una que no puede ser corrompida One that cannot be stolen Una que no puede ser robada And I need to know how many people here have that identity today Yo no siento saber quiénes aquí tienen esa identidad en Cristo Hallelujah The world wants you to identify a different way El mundo quiere que tú te identifique de una manera The world wants to throw a whole bunch of identities at you Él quiere que tú te identifique de muchas maneras Él te tira muchas ideas They don't want you to believe that You are the way that you were born Ellos no quieren que tú creas que tú eres como naciste They don't want you to identify simply as man or woman No quieren que tú te identifique simplemente como hombre o mujer They don't want you to identify in any way that goes against what they believe in No quieren que te identifique de cualquier otra manera que vaya en contra de lo que ellos quieren decir que tú eres El mundo lo ha cogido en contra de nuestros niños y nuestros jóvenes Y quiere torcer su entendimiento Para que ellos se identifiquen como algo que no son El mundo quiere que tú sientas vergüenza al identificarte como cristiano El mundo quiere que tú sientas vergüenza al identificarte o alinearte a Cristo Y quiere que tú sientas orgullo en otras cosas They want you to be prideful in identifying in their way Quieren que tú te sientas orgulloso de identificarte como ellos te quieren definir Pero como dije antes Once you receive that stamp of approval Una vez que tú recibes ese sello de aprobación Your identity cannot be corrupted Tu identidad no puede ser corrompida There are three things that we're going to talk about tonight Hay tres cosas que hablaremos en esta noche We're going to talk about the importance about having an identity in Jesus Vamos a hablar de la importancia de tener una identidad en Cristo We're going to talk about what it means to be secure in that identity Vamos a hablar de qué es lo que es estar seguro en esa identidad And we're going to talk about what we must do when we identify as a child of God Y vamos a hablar de qué tenemos que hacer para mantenernos como hijos de Dios Amen So let's begin Empecemos The importance of having an identity in Jesus La importancia de tener una identidad en Cristo We need to make sure we understand the purpose of Jesus Christ Tenemos que saber cuál es el propósito de Cristo A lot of people out there are very confused about what Jesus means Hay muchas personas que están confundidos qué significa Jesús They think that God is going to punish the world Ellos creen que Dios simplemente viene a juzgar al mundo And that he wants you to automatically follow Jesus Y si no, y que nada mal quiere que automáticamente sigas a Jesús So that he doesn't have to punish you Para que él no tenga que juzgarte Y condenarte Wrong Wrong We all deserve death Todos merecemos la muerte We all deserve the punishment that is coming Todos merecemos la condenación que más merita But there is one way that we can escape that punishment Pero solamente hay una manera que podemos huir de esa condenación There is only one way that we can be saved from what is to come Hay solamente una manera que podemos ser salvos de lo que viene And that is Jesus Christ God is not trying to sell you Jesus so that you become Christian God is not trying to scare you with hell and torture God can stay quiet for the rest of your life Hell and torture is still coming But he loves us so much That he has offered us a way out He has given us the opportunity to escape that life And to be able to live with him for all eternity That is the purpose of Jesus Christ Ese es el propósito de Jesucristo Now Ahora For us to have an identity in Jesus Para nosotros tener una identidad en Cristo We need to understand that point Tenemos que entender ese punto And we need to understand Y tenemos que entender That no matter what else is going on in our lives Que sin importar que este pasando en nuestra vida If we do not have Jesus Si no tenemos a Jesús Then nothing else matters Nada más importa We need Jesus Christ in our lives Nosotros necesitamos a Jesús en nuestra vida When we read in Mark chapter 10 Cuando leemos a Mark chapter 10 We read about a rich man A man who approached Jesus Un hombre que se acercó a Jesús And he asked him What do I need to do to obtain eternal life Y él le preguntó a Jesús ¿Qué tengo que hacer para llegar al reino de los cielos? Let's understand something Entendamos algo This man was rich Este hombre era rico He was successful Tenía mucho éxito Because of his riches Por sus riquezas He was probably well known Él quizás era muy conocido Maybe if we were to see someone like this today Quizás tenemos alguien así hoy We would think that that person Has everything that they need in life Creemos esta persona tiene todo lo que necesita en la vida This man probably had everything he needed Quizás este hombre tenía todo lo que necesitaba But he realized that he was missing something Pero él se dio cuenta que en su interior le faltaba algo He realized that there was something in his life That he did not have Él supo identificar que algo en su vida faltaba He realized that no matter how much money he had There was something that he could just not buy Que a pesar de que él tenía tanto dinero Había algo que faltaba en su vida So he approaches Jesus and asked him How can he obtain eternal life Así que él se acerca a Jesús Y él le pregunta ¿Cómo puedo obtener la vida eterna? Success means nothing if you don't have Jesus Éxito no significa nada si no tienes a Jesús His riches did not matter in that moment Su riquezas no importó en ese momento Because he realized that there was one thing he needed Porque él se dio cuenta que era algo que él necesitaba And it was one thing that he could just not obtain on his own Y era algo que él no podía obtener por sí solo Jesus tells him You need to obey the commandments Jesús le dice Tienes que obedecer los mandamientos Well which commandments do I need to obey? And Jesus begins to list all of the commandments Jesús le da la lista And he says Well you know what? Y el joven dice ¿Sabes qué? I've been doing that since I was a boy Desde que yo era pequeño Yo hacía todo eso This man was literally raised To follow the word of God Este hombre fue criado de tal manera Para seguir la palabra de Dios He was doing all of the things That Jesus said he was supposed to do Él estaba haciendo todo lo que la palabra de Dios decía Que él tenía que hacer And even still he was missing something Y aún así A él le faltaba algo The scripture that we just read in Ephesians 2 En la escritura de Ephesians 2 Tells us that all the things that we do Dice que todas las cosas que nosotros hacemos It tells us that no matter how good a life we live Dice que no importa cuán tan bien hemos hecho las cosas The only way that we can identify is as dead La única manera que nos podemos identificar es Como muertos Our works mean nothing Nuestras obras no significan nada The lives we live mean nothing La vida en que vivimos no significan nada If Jesus Christ is not in the picture Si Jesús no está en tu vida En tu círculo Once Jesus heard the response of this rich man Una vez que Jesús escuchó las respuestas de este joven rico The word says that Jesus looked at him and loved him Dice la palabra de Dios que Jesús lo miró y lo amó Because now he realized what this man was missing Porque él se dio cuenta que lo que le faltaba a este joven It didn't matter how great a life he was living Y no importó que tan buena vida él vivió He did not have Jesus in his life Él no tenía a Jesús en su corazón Jesus tells him to let go of all his riches Jesus le dice Deja todas tus riquezas Give away everything that you have Da todo lo que tienes And come and follow me Y ven, sígueme Why couldn't he keep his riches Porque él no podía mantener sus riquezas It wasn't bad to be rich No era malo ser rico But this man loved his riches so much Pero este joven amó sus riquezas tanto That he could just not let them go to follow Jesus Que él no podía soltarla para seguir a Jesús What this man was missing to obtain eternal life Lo que este hombre le faltaba para obtener la vida eterna Was Jesus Era Jesús But the one thing that he could not reach Pero lo que él no podía alcanzar Was Jesus Era Jesús Because he had something in his life Porque él tenía algo en su vida That was stopping him from doing so Que lo impedía llegar There are a lot of people here tonight Hay muchas personas aquí en esta noche And there might be some of you amongst the people Y algunos de ustedes Who despite being here Que a pesar de estar aquí Who despite being Christian for ten plus years Y a pesar de tener más de diez años siendo cristianos Who despite identifying as a child of God Que a pesar de identificarse como hijos de Dios Have still not obtained eternal life Todavía no han obtenido la vida eterna Because there's something in your life Porque hay algo en tu vida That's stopping you from reaching Jesus Que te está impidiendo Alcanzar a Jesús What is it that you need to let go of tonight Que es lo que tú tienes que soltar en esta noche What is it that Jesus is telling you To let go of and follow him Que es lo que Jesús está diciendo Suéltalo para que me puedas seguir Because until you do that Porque hasta que tú no hagas eso Tu vida significa nada Doesn't matter how many works you do No importa cuántas obras hagas Doesn't matter how many missionary trips you go on No importa cuánto viaje de misioneros hagas Doesn't matter how many times you come up here and sing No importa cuántas veces vengas aquí a cantar No importa cuántas dinero pongas en la ofrenda Until you can let go of everything Hasta que tú no puedas soltar todo And follow Jesus Y seguir a Jesús You cannot obtain eternal life No puedes obtener la vida eterna You cannot be secure in your identity No puedes estar seguro en tu identidad When you're too scared to let go of something Cuando tienes tanto temor de soltar las cosas Gloria sea a Jehová Hallelujah There's an old saying Hay un viejo dicho Tell me who your friends are And I'll tell you who you are Dime quiénes son tus amigos Y te diré quién eres O más conocido Dime con quién andas Y te diré quién eres Te traduciendo No pensando Está bien, está bien How many have heard that before? ¿Cuántos han escuchado eso? Who you are Depends on who you are around So in order to have An identity in Jesus Some of us need to hang out With Jesus a little more The rich man That we just spoke about He probably had His circle of friends But none of those friends Were Jesus There's something That we need to let go of There might be someone That we need to let go of And we need to start Dedicating that time To Jesus We need to hang out with Jesus We need to spend time with him But we need to Realize if there's something In our lives That's not letting us do that Because until we let go Of those things Until we start spending More time with Jesus We cannot be secure In our identity In Jesus Amen Amen So let's talk a little bit About being secure In our identity In Genesis chapter 37 We read about Joseph And I think that We can take this character Of Joseph And we can apply A lot of the things That happened to him To our own lives The first thing We need to understand Is that God Has laid out A path for you Joseph was born To Jacob In his old age And after Jacob Realized that He was able to have A son at such an old age He felt A special connection To Joseph He manifested That special connection In a gift That he gave Joseph Does anyone know What that gift was? A tunic A robe Amen So Joseph Was born to Jacob At an old age He received A special tunic As a gift Something that None of his other Brothers ever received And on top of that God was giving Joseph visions Where he was lifting Joseph above All of those Around him I need you to Understand something That for you To have a secure Identity in Jesus That means that There is no Blending in With the rest Of the people That means that You're going to So you're going to So you're going to An identity In Jesus Means that you Have to rise above Those around you Because God is going to Be calling you To do great things And if you're too Worried about what Others are going to Think If you're too Scared about what Might happen There's no way That God is going To be able to Use you You cannot be Secure in your Identity If you are Doubtful of God Amen Joseph knew That his identity Was not based On his family Or his possessions He knew that His identity Was founded in God Joseph's brothers Became jealous Of the love That was being Shown to him Of the favor That he had And they ended Up selling their Brother As a slave As a worker Joseph had Every right To feel betrayed To abandon His beliefs He could have Said that How could the God that I Serve Allow my own Family to sell Me off But Joseph's Identity was not Based on his Family Joseph was Securing his Identity in God And because He never Abandoned God God never Abandoned him When Joseph Was in the Worst point Of his life God was Right there With him And what Does the word Tell us That God Put his Favor in Joseph That God Blessed Joseph And everything That Joseph Touched Prospered Joseph was Secure in His identity And the God that He served Never Abandoned him For a moment It was so Much so That Potiphar Saw this In Joseph He saw The way That God Moved Through Joseph He saw The favor That God Had placed In Joseph And he Elevated Joseph To a High Position In the Kingdom He was Second only To Potiphar Now there Is something Very important About this That I need The young People To understand Because a lot Of times We're Discouraged In Christianity Because we Start looking At the people Outside And we Start looking At the things That they Have And we Start saying And we Start asking God How come Nobody in Church has Cars like They have How come Nobody in Church has The type of Money that They have People Like that Are in Here Wasting Their Time Looking At what They have Out There When the People Out There Are Spending Their Time Looking At what You Have Joseph Could have Said wow Look at All the Riches That Potiphar Has But Potiphar Was saying Look at the Favor that Got his Place In Joseph Stop Wasting Your Time Looking At What They Have Because They Need What God Is Offering You Here Tonight They Are Going To Need The Thing That You Have Right Now And It Doesn't Matter How Much Money They Have It Doesn't Matter What Kind Of Car They Drive They Will Never Be Able To Afford What You Have Here They Will Never Be Able To Buy What God Has Given You For Free Stop Wasting Your Time Understand The Great Thing That God Has Given You That Is How You Become Secure In Your Identity Don't Waste Your Time Worrying About What They Have Worry About What God Is Giving You Right Now Being Secure In Your Identity Does Not Mean That You Are Not Going To Face Hards It Doesn't Mean That It's Going To Be An Easy Road For You Potiphar's Wife Tried To Make Things Very Difficult For Joseph Joseph Had The Favor Of God Joseph Was Blessed By God But The Enemy Was Not Going To Stay Silent He Kept Trying To Bring Joseph Down And Through Lies And Deceit Joseph Fell From His Position And He Ended Up Thrown In Jail But But Not For A Second Did He Forget About The God Who Saved Him Not For One Moment Did He Decide To Abandon God He Was So Secure In His Identity That He Knew His King Would Save Him One Day That Is What We Need To Drill Into Our Heads That No Matter How Difficult The Situation May Be No Matter How Much Need You May Have Right Now As Long As You're Secure In Your Identity There Is Somebody That's Working Behind The Scenes And He Is Doing What He Needs To Do To Raise You Back Up To That Position Where He At And To Continue To Raise You Even Higher But That Does Not Belong To Those Who Doubt God You Need To Be Firm In Your Belief You Need To Be Firm In Who You Believe Just Coming To Church Isn't Prove That You Serve God Just Reading Your Bible Doesn't Mean That You're Loyal To God You Need To Have That Relationship With Jesus You Need To Have That Communication With The Holy Spirit Because There's Going to Come a Time Where You're Going to Get Tired Of Reading Your Bible You're Going to Get Tired Of Kneeling Down To Pray You're Not Going to Want To Do Things Anymore Church Is Going to Start To Get Boring For You And Little By Little The Enemy Is Going to Start Creeping Into Your Life And If You're Not Careful Without You Even Realizing It You're Already Out There Further From God Than You've Ever Been You Need To Have That Relationship With Jesus You Need That Relationship With The Holy Spirit Because Jesus Can Pull You Out Of That Hole That You're In Right Now The Holy Spirit Can Give You The Strength To Continue To Move Forward But If You Don't Have That Relationship If You Haven't Spent Enough Time With Jesus If Jesus Doesn't Even Have Your Phone Number How In The World Is He Going To Help You Glory Be To God Hallelujah Hallelujah I Want To End This Message By Talking About Peter There Was A Time Where Peter The Disciple One Of The Twelve That Walked With Jesus One Of The Twelve That Slept In The Same Place Where Jesus Slept One Of The Guys That Literally Ate With Jesus There Was A Time Where He Was Not Secure In His Identity There Was A Time Where Peter Believed That Jesus Was Just Not That Great That He Couldn't Save Him From Any Type Of Punishment And He Started To Doubt In His Relationship With Jesus Jesus Told Peter On One Occasion You're Going To Deny Me Three Times Three Times You're Going To Turn Your Back To Me Three Times You're Going To Fail Me And What Did Peter Say Me Not Me Not This Peter You Must Have Me Confused With Someone Else There Is No Chance I'd Ever Deny You And Then Peter Saw What Was Happening To Jesus And Peter Saw What Was Going On Because Of The Message That Jesus Preached And He Started To Get Scared And He Said If They Do That To Him What Are They Going To Do To Me I Can't Let Them Do That To Me And Someone Saw Him And Said Hey Aren't You One Of His Followers No 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 Not Me I Don't Know That Man And He Walks A Little Further Down And Someone Says Hey I Think I Know You You Kind Of Resemble Him You Kind Of Have That Same Feeling That He Has No 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 Not Me One More Time He Goes Further Down So Hey You Kind Of Talk Like Him Aren't You One Of His Followers No 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 Not Me I Don't Follow Him Three Times He Denied Jesus Peter Was Not Securing His Identity There's A lot Of People Here That May Be Focusing On The Wrong Thing You Might Be Focusing On The Hardships You Might Be Focusing On What The Enemy Is Doing And You Start To Lose Focus On What Jesus Can Do In Your Life And Your Foundation Starts To Get Shaky And You Don't Feel Like You Are Strong Enough To Stand On The Rock Anymore You Start Doubting You Start Having Fears And You're Not Secure In Your Identity But Let Me Tell You Something What I've Been Telling You Throughout This Whole Message That When You Abandon Everything And You Make The Decision To Follow Jesus Christ And You Make The Decision To Have A Relationship With The Holy Spirit You Stop Worrying About Everything Else That's Going On And The Holy Spirit Stamps You And Jesus Marks You And You Become Identifiable To The Rest Of The World And You Abandon All Shame In People Telling You That You Look Like Him And You Stop Worrying About People Telling You You Speak Like Him And Instead You Start Glorifying God Because They Start Seeing Jesus In You Something Different Begins To Happen In Your Life Because When That Same Peter Finally Experiences The Holy Spirit He Wasn't Worried About The Little Group That Accused Him Of Being A Follower Peter Stood In Front Of Thousands Of People And Told Them About The Jesus That They Needed The Jesus That Died On The Cross Had Every Ounce Of Blood Just So They Could Be Saved And He Told Those Thousands Of People That No Matter What They Did If They Did Not Have Jesus In Their Life They Could Identify As Dead Because It Was Only Through Jesus That They Were Going To Be To Reach Eternal Life It Is Time For You To Be Secure In Your Identity It Is Time For You To Tell The World That I Identify As Saved I Identify As Sanctified I Identify As Redeemed I Identify As Forgiven I Identify As Washed In The Blood And Once You Identify That Way God Begins To Manifest His Purpose In You And He Starts Telling You What It Is That You Need To Do I Told You About The Frase Tell Me Who Your Friends Are And I'll Tell You Who You Are There's One Thing That's Wrong With That Frase Because Once Jesus Comes Into Your Life Once The Holy Spirit Leaves His Mark In Your Heart Once God's Purpose Begins To Manifest In Your Life It's Not Just About Hanging Around Jesus It's Not Just About Hanging With The People In Church It's About Going Out There To Those Who Are Lost To Those Who Are Hurts To Those Who Are Abandoned To Those Who Are Sick To Those Who Are Imprisoned These Become The People That You Start To Hang Around With Because Jesus Tells Us That When We Do Something For The Least Of These When We Do Something For Those Who Are In Jail When We Do Something For The Broken Hearted When We Do Something For The Sick We Start Doing It For Jesus I Don't Know How Many Of You Have Manifested That Purpose In Their Life I Don't Know How Many Of You Are Still Ashamed To Identify As Saved I Don't Know How Many Of You Still Are In Secure In Your Identity But If You Feel That Way The Holy Spirit Is Here Jesus Is Here The Altar Is Open If You Need To Experience Jesus If You Need To Talk To The Holy Spirit He Is Right Here Waiting For You Because There's People Out There That They Need You They Are Waiting For You You Can't Be Shaking You Can't Be Trembling You Can't Be Doubtful They Need Somebody That Is Securing Their Identity To Go And Save Them To Preach To Them About The Jesus That Saved You That Jesus Is Here Tonight The Holy Spirit Is Here Tonight It's Time To Manifest God's Purpose In Your Life We Have To Stop Wasting Time We Have To Stop Turning Our Back To Jesus God Wants To Do Something In Your Life But He Can Do It Until You Abandon Everything And Follow Jesus Follow Jesus Make The Decision Tonight Stop Wasting Your Time And Watch How Your Life Begins To Change Watch How You Begin To Change The Way That Peter Changed Watch What The Holy Spirit Begins To Do In You When You Stop Worrying About Things That Aren't Important Watch What Jesus Begins To Do In You When You Start Focusing On His Kingdom First Hallelujah 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 Jesus Hallelujah Hallelujah Jesus Hallelujah Look at Every Lord Father In The Lord Lord Jesus I Come I Come I Come Come